La situación en Europa por el brote de coronavirus es alarmante y varios gobiernos están tomando medidas drásticas para evitar la propagación del virus y prevenir el contagio. Uno de ellos es el francés, por lo que se ordenó que el Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund se jugará a puerta cerrada. Será el segundo encuentro de los octavos de final sin público. El gobierno francés decidió optar por medidas cautelares para evitar la propagación del COVID-19, que se mueve de manera dinámica por algunas regiones del país galo. ¡Gracias!